Ana Laura, ¿están organizando una convocatoria para mujeres y disidencias de la comarca para una reunión para planificar un encuentro local? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mirá, esto surge a partir de la inquietud de unas jóvenes que están estudiando en la Ciudad de La Plata y bueno, ahora se encuentran revisando esta cuarentena, este momento de pandemia, están transitando acá en Río Colorado, en la comarca, y bueno, en la charla surgió la posibilidad de a ver qué ideas que nos podían ocurrir para armar algo en relación a lo que en realidad es a nivel nacional el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, pero hacerlo algo más acotado en nuestra comarca, como para tener ese espacio de encuentro, de reflexión, de que no se pierdan las distintas luchas que se llevan adelante. Así que bueno, en relación a eso, estamos convocando a mujeres y disidencias de nuestras localidades para que se quieran sumar y aportar ideas para ver qué podemos llegar a hacer en octubre, sería. Esta reunión va a ser mañana a las 20 horas por Zoom. La idea es que se contacten con los teléfonos que dejamos en el flyer y las personas que quieran participar nos avisan y bueno, les vamos a mandar el link el día jueves. Esta es una forma, una alternativa de poder reunirse debido a la pandemia que se tuvo que suspender este encuentro que se hace todos los años. Sí, en realidad tiene que ver con una inquietud y la necesidad también de seguir activas en relación a las demandas y a las luchas y al pedido de diversos derechos que queremos que se nos reconozcan. Pero bueno, también mostrar la capacidad de acción que tenemos, más allá de esta nueva normalidad que nos encuentra atrás de una pantalla o con los teléfonos. Así que bueno, por ahí un poco las ideas surgen en eso, mostrar las distintas actividades que los distintos sectores de mujeres y disidencias llevan adelante. Por ejemplo, se nos había ocurrido y ya convocamos para la participación de esta reunión a las mujeres de la UPC, de la Asamblea por el Agua, para que ellas puedan, no sé, brindar una charla, un espacio de reflexión, un taller, contándonos cómo llevan su militancia en este contexto y lo que ello implica para las mujeres. Te doy esos dos ejemplos, pero bueno, la idea es sumarnos, sindicatos, educadoras, empleadas de la salud, amas de casa, las chicas de las cooperativas de albañiles. Bueno, la idea es poder contactarnos con ellas y armar algo de modo virtual para seguir respetando este distanciamiento, pero seguir mostrando que estamos activas. Para recordar qué día y en qué horario es el Zoom. Bueno, la reunión por Zoom va a ser mañana jueves a las 20 horas. Anda circulando un flyer donde convocamos a esta reunión, donde se pusieron a disposición dos teléfonos, el mío y el de Camila, para que se comuniquen con nosotras, aquellas personas que estén interesadas en participar de esto, así por teléfono les vamos a estar mandando el enlace o el link de la reunión por Zoom. ¡Gracias!